Tu grupo favorito Quemando mis neuronas Yo te amo hasta mi infinito Sólido como meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Duda Los expertos buscan la cura Porque te quiero con locura Desconfío en que sea humano, mujer Me someto a la ciencia con demoras En mi la testosterona Solo se activa por ti Vengan, háganme un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro vienes no a parar Hombre, ¿quién más ama de una hembra? Yo te amo hasta el infinito Sólido como meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito, nadie me va a entender Yo te amo hasta el infinito Sólido como meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Duda Los expertos buscan la cura Porque te quiero con locura Desconfío en que sea humano, mujer Me someto a la ciencia con demoras En mi la testosterona Solo se activa por ti Vengan, háganme un estudio cerebral Porque mi conducta no a la ciencia con el corazón Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro vienes no a parar Hombre, ¿quién más ama de una hembra? Yo te amo hasta el infinito Sólido como meteorito Lo que siento jamás lo van a entender El infinito Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito, nadie me va a entender En el resto Es la que me das a la Mikey Rigo Pero digo Ok Aventura Lo ven superficial Como un enigma Que a mí me falta un tornillo De remate y sin salida Tu loco trastornado Mami, mía Yo te añoro y te valoro Más que a mi propia vida Yo, ay Dios Te, ay, te Amo Ay, mami, yo te amo Yo, ay Dios Te, ay, amor Hasta el infinito Mi amor Hasta el infinito Bebé Oye, que feeling Mami Na, 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 na Yo, viste Aventura Aventura Música 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 Música